Buenas tardes a toda la audiencia de El Gráfico GT, desde el municipio de San Andrés Itzapa estamos en el sepelio de quien en vida fuera Eldin Lionel Chokshi estamos acompañando el sepelio de quien en vida fuera Eldin Lionel Chokshi acaba de finalizar la misa acá en la iglesia católica del municipio de San Andrés Itzapa hay una fotografía en vida una fotografía en vida una foto que también fue socializada en las redes sociales pues gracias a toda la audiencia de El Gráfico GT somos una plataforma noticiosa y de contenido de desarrollo social este día acompañando acá los restos de Eldin Lionel Chokshi de 28 años, originario del municipio de San Andrés Itzapa del departamento de Chimaltenango cada vez se unen más personas al recorrido así es que si usted quiere solidarizarse con la familia incluso a través de un comentario lo puede postear acá en nuestro live solidarizándose con la familia Chokshi de lo acaecido con Eldin Lionel Chokshi de 28 años desde acá podemos visualizar ahí al hermano mayor recordemos que a él se le realizaron también las pruebas de ADN en el INASIF para confirmar aparte del protocolo de Minnesota para determinar de manera oficial de que se trataba del cuerpo de Eldin Lionel Chokshi temporalmente ha callado la música de banda sin embargo el recorrido continúa en estos momentos pues continuamos acá el trayecto sobre calles de avenidas del municipio de San Andrés Itzapa para llegar al camposanto de acá del municipio ya mencionado con un dolor en el corazón de haber perdido un hermano pero si me siento satisfecho porque le estoy dando en algún momento él lo dijo que quería una caravana se lo concedimos quería que recorriera el pueblo donde él vivía se lo dimos pues ahora le estamos regalando esta cristiana sepultura a mi hermano en primer lugar darle las gracias a Dios por dándole esa oportunidad muchas gracias Carlitos ¿cuántos hermanos eran ustedes? ¿y a qué se dedicaba Eldin en vida? éramos tres hermanos varones y una alguna nena mi hermano Eldin se dedicaba a ser comerciante como todo el mundo lo sabe todo el pueblo de Campur lo sabe era comerciante muchas gracias Carlitos a él le gustaba dedicarse a la venta entonces así es como muchas gracias le era agradecemos a Carlitos bueno acá se reduce más vamos a meternos lo más que podamos ya estamos a metros del panteón donde va a ser este dejado de los restos de Elvin y Leonel Chokshi hay mucha gente bueno ahí vamos a permiso disculpe eso lo voy a pasar vamos a buscarle disculpe permiso gracias gracias vamos a buscar otro punto por acá vamos a tratar de ubicar me echan la mano solo quiero hacer estoy en vivo estoy en vivo ahí agárame no 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 se puede es que no es que el peso me trae para abajo si querés me dejad la mochila y te subís por un lado ya te toca jalando este pie necesito que nada este pie gracias arriba paisa gracias te lo agradezco mucho muy amable gracias disculpen muchachos ahí quédense muchachos yo aquí me coloco muchas gracias muy amable gracias es mejor acá la verdad que con mucho respeto nos subimos acá al panteón pero era el único lugar para poder apreciar y continuar acá con la la crónica del sepelio del último adiós de Eldin Lionel Chocchi hay una gran cantidad de personas son cientos y cientos de vecinos que el día de hoy han acompañado el féretro ya frente al panteón donde va a ser depositado los restos y nosotros continuamos acá en la transmisión en vivo en directo a través de el gráfico GT noticiosos y de contenido de desarrollo social gracias gracias a todas las personas que continúan conectadas con nosotros pues muy bien este es el último adiós el ataúd pues ornamentado en estos momentos con flores frescas el último adiós entre lágrimas risas y escuchemos acá los familiares se están pronunciando todos unidos creemos en un solo señor a la familia en especial quiero decirles algo cada quien tiene un destino en la vida romano 14 7 dice nadie se muere antes de la hora ni después por eso cada uno de nosotros debemos de tener un compromiso con Dios hermanos si somos católicos vamos a misa si son cristianos evangélicos vayan a su culto yo no estoy en contra de ninguna iglesia yo soy católico carismático solamente quiero decirles guatemala guatemala tiene un nombre guatemala es país de la eterna privadera pero no ha sido así ha sido guatemala es un país de la eterna matadera y lo que más está tocado en nuestro guatemala es nuestra raza indígena la alta la clase alta la clase media está contra nuestra raza yo me recuerdo desde el general xel eugenio nuestra raza está marajinada pero hoy quiero decirles cada uno de nosotros debemos de buscar al señor estamos ya en el tiempo postreo cada quien debemos de buscar refugio con quien con jesucristo porque él es nuestro salvador hoy pues vamos a entrar en una oración dándole gracias a dios y quiero decir a la familia este es un regalo que dios quiso para ellos no estén en el antiguo testamento de 38 9 dice no llora solo tres días de luto porque este nada no este no es un delincuento este no es un terrorista este es un guatemalteco un trabajador yo lo conozco porque un día llegaron en mi casa a reparar una secundidad así es una secundidad allá arriba si o no y les pedí a ellos les pedí a ellos yo sé son son gentes humildes y trabajadores como todos y tapi pero hay se han entregado también para la corrupción quiero felicitar a todo el pueblo de San Andrés que dios les bendiga a todos los que acompañaron los que colaboraron los que pidieron su tiempo ese tiempo hermanos míos no es perdido dios no los va a reponer un día los que colaboraron también dios les va a reponer en el libro de malaquías capítulo 3 versículo 10 dice da tu ofrenda y verás haz la prueba y te abro la puerta del cielo para regalar bendiciones amén gloria a dios demos un aplauso las autoridades guatemaltecas han cometido este gravedad de error no es hasta ahorita las autoridades civiles y militares han cometido este error yo no sé si se recuerdan ustedes en el año ochenta y dos fue una gran masacre en diferentes aldeas de nuestro pueblo es lamentable pero aquí estamos lo que quieren los grandes terratenientes los latifundistas terminarán la raza indígena pero no lo van a poder porque esta raza es de dios amén aplauso al señor a este hermano que dios que dios que dios le bendiga un trabajador más de san andrés desaparece pero hermanos pero hermanos a los demás ánimos pues busquemos al señor no vamos a tener miedo no le vamos a tener miedo a la muerte porque todos nos vamos a ir pero esperamos que sea la voluntad de dios y no de los hombres y no de los hombres hermanos yo respeto el creio lo vamos a hacer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amante dios tú has dicho nadie se muere antes de la hora ni después sabemos señor tú eres el dueño de la vida y el hombre lo hizo un día vamos a entregar cuenta a cada uno de lo que hicimos según apocalipsis capítulo capítulo 14 versículo 12 al 14 allá nos está el señor bien haventurado los que se mueren unidos con el señor de aquí en adelante el espíritu santo descanso de su trabajo sus obras y sus compañeras alabados de a Dios por lo que está pasando en nuestra semana por nuestra raza y a Dios por nuestra sangre por los miedos y el suelo o el castigo y esto llegará a abrir chapa muchas gracias por la familia de los miedos hoy permitís que uno se ha bajado como el patrín con el patrín el descanso pero este es un gran ejemplo para nosotros recibe su alma señor recibe su alma Jesús soy señor que cada uno tenemos que en cada momento cada uno se ha bajado de la vida y que uno se ha bajado hoy solo queremos que la familia para que tú nos acompañes no te quiero pedir para que tú no te quiero pedir para que tú no te quiero pedir cada quien tenemos una debilidad pero señor sé que tú eres mi señor tú eres amor tú eres Dios de paz y recibe los jueces de la tristeza hacia la alegría porque el que ha creído en el mundo tiene vida eterna en su reino señor encomendamos desde el más grande hasta el más pequeño desde la abuelita hasta el último por el cercano que todos han dejado todos para venir a decir que tú lo recibes señor que tú lo recibes que tú lo recibes en el mundo amados señor muchas gracias a estos hermanos que están acá acompañando este dolor de cada vez de dolor tan grande hoy te quiero pedir a estos hermanos que están acá amados hermanos vamos a finalizar con la oración con la oración que Jesús nos enseñó enseñó a sus apóstoles y a nosotros también diciendo que no se llaman menos dios que con la oración a su iglesia que no se le lleva un problema ni que no se le hagan todas las condiciones y que no se le toca Virgencita santa, te saludamos como el ángel Gabriel te saludó un día a tu cielo. Dios te salve María, llena de las de carne, el Señor está con ti. Bendita tú eres, señora de tu pueblo, bendita es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, Madre de Dios, regando a nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén y Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos bendecimos ahora siempre por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Gracias familia, que Dios les bendiga. ¿Por qué el hermano está? Lamentamos, lamentamos, pero ánimo pues, ánimo, gracias, muchas gracias. Pueblo de San Andrés y Chapa, la familia Chocxí, Choczahual, Choczocón, están eternamente agradecidos por todos ustedes. Nosotros no podemos pagarles todo el apoyo incondicional que nos brindaron durante nueve días. Desde que nosotros empezamos la búsqueda, con mi hermano el día sábado, éramos nada más tres personas. Pero en cuestión de minutos, teníamos 50 personas a la paz. De verdad, pueblo de San Andrés y Chapa, muchísimas gracias, estamos en deuda con ustedes. Mi hermano, pues, en su momento él quería una caravana, ustedes, pueblo de San Andrés y Chapa, se lo dieron. Él quería que recorrieran un pueblo en donde él estaba, pueblo de San Andrés y Chapa, se lo dieron. De verdad, muchísimas gracias. Yo no tengo las palabras correctas para agradecerles, pero en este momento me siento muy agradecido con todos ustedes. En el nombre de la familia, les concedo la palabra, don Carlos. Bueno, acá continúan los familiares agradeciendo a toda la población de San Andrés y Chapa por la solidaridad, por ese brazo social en la búsqueda, comenzando con la búsqueda. Y hoy, el último adiós para los restos de quien en vida fuera, Eldin Leonel Chokshi. Están hablando en voz baja, pero los familiares están agradeciendo a toda la población de San Andrés y Chapa. Para eso incluye amigos, vecinos, familiares. Están agradeciendo en estos momentos. Asimismo, a los medios de comunicación también hemos escuchado de que están agradeciendo a los medios de comunicación, a los medios de comunicación, bomberos, ejércitos de Guatemala, esas brigadas que se formaron de la noche a la mañana para dar con el paradero de Eldin Leonel Chokshi, las autoridades edilicias que facilitaron también accesos y la información. Hoy, hay muchas preguntas. Será el sistema de justicia que responda a esos cuestionamientos de esto que ocurrió en San Andrés y Chapa y que hizo eco a nivel nacional. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, por todo el esfuerzo que hicieron. Crecimos que en cada momento se acercaban más vecinos y más vecinas, que no importaba el tiempo, porque fueron ocho días de búsqueda, pero aquí estamos. Estamos hasta el último momento. Y eso, como decía aquí, hermano, no se tiene nuestros dinero que pagar, que queden deudas. Somos el gráfico GT, noticiosos y de contenido de desarrollo social. Cobertura completa, cobertura total en el caso del canadiense, que su cuerpo aún sigue sin ser reclamado en el Inasif de Chimaltenango. Somos, en vano, esto nos dio una gran lección para estar más unidos. Sabemos que es difícil aceptar, pero esta unión hace la pena. A este antemano también, querido pueblo de San Andrés y Chapa, hermanos, vecinos, hermanos, vecinos, a todos los que aportaron, no importa la cantidad, lo que el amor que le demostraron a la familia, agradecer. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, cuando estamos viendo la presencia de cada uno de ustedes. Mil gracias. Como decimos, no tenemos la palabra para nada. Estamos ubicados en San Andrés y Chapa, recapitulando ahí a toda nuestra audiencia del gráfico GT. Estamos en San Andrés y Chapa, este municipio del departamento de Chimaltenango. Hoy, para las personas que están en contexto de lo que ha ocurrido acá, se les está dando el último adiós a quien en vida fuera el Ding Lionel Chokshi, de 28 años. Continúan los agradecimientos, esta vez también se menciona a las mujeres de Itzapa, que se organizaron para brindar alimento a todas las personas que estuvieron en búsqueda. ¡Llamamos justicia! Un fuerte aplauso para todo el pueblo de San Andrés y Chapa por este apoyo. ¡Aplausos! 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 También un fuerte abrazo de un pediño de la aldea. Yo me voy a brindar a un gran homenaje a los humanos en la casa de mi mamá. Aplausos para Kampur, por favor. Aplausos. Aplausos para Kampur, Baja Verapaz. Ah, no es de San Andrés, ¿verdad? La Policía Nacional está haciendo esta acción. Muy bien, hay vecinos de Kampur acá, del departamento de Baja Verapaz. La culpa lo tiene el señor ministro. ¿Por qué no seleccionan a sus trabajadores, a sus chuches del Estado? Porque nuestros impuestos están cobrando la Policía Nacional. Y el señor ministro de la Defensa no se da cuenta qué clase de personas van en nuestro pueblo. Ese es lamentoso. El señor presidente de la República, el Bernardo Areval, sabe muy bien. Exigencias de vecinos de Kampur al ministro de Gobernación. Cuando fue el terremoto, entonces ahorita Guatemala, eso es lo que agradece la Nación Canadá, con el hermano Canadá, que padeció también, en la mano de la Policía Nacional. Lamentablemente, hay dos mujeres en este masaje, en este asunto que hicieron con el pueblo de San Andrés y Kampur. El pueblo de San Andrés y Kampur está muy unidos en colaborar en cualquier momento lo que ha pasado aquí. Hemos visto tres casos como este. El pueblo no lo está haciendo porque se ha llegado, no, está viendo los casos, lo que se ha pasado aquí, lo que hace la Policía Nacional. Entonces yo comento pues, que pide al señor ministro de la Defensa, que califique a su gente, sus perros, lo que tienen, le está dando el permiso día a día, ahí en el campo marco. Entonces yo le pido al señor ministro de la Defensa, que califique a su gente, no es justo, que los chuchos del gobierno están matando a nuestra gente indígena. Todavía existe esa discriminación, pero gracias a Dios, nuestra gente indígena, nuestra gente natural, estamos muy unidos, estamos unidos con nuestros hermanos. Y eso es lo que pido yo al señor ministro de la Defensa, o al comisario de Chimartelango también. El comisario de Chimartelango conoce su clase de gente que viene a dejar aquí en San Andrés y Kampur. Para mí, el pueblo de San Andrés y Kampur lo pide a una sanción del señor comisario de Chimartelango, porque entre ellos está la violencia aquí en San Andrés y Kampur. Únicamente, eso es lo que yo pido al señor presidente de la República y al señor ministro de la Defensa, que mire bien, bien sus trabajadores. Porque eso es como nosotros trabajamos en empresas. Si nosotros, yo soy obrero, si yo no trabajo bien, está mi fe, pues bueno, no por esta base. Así tiene que ser el ministro de la Defensa. ¿Por qué él ha soltado sus chuchos sobre la gente indígena? No. Y gracias, bendito Dios, nosotros no nos hemos enseñado matar con pistola. Nosotros los defendemos a como Dios puede. Cuando vinieron los temotinos, ¿qué? ¿Será que nosotros tenemos cuentos? No. ¿Será que nosotros usamos machetos, usamos pistola? No. Solo el que está arriba nos ha dado valor para enfrentar y defender con estos partidos los que traen las bombas, las bombas. Entonces yo pido pues al señor ministro y nuestra gente de San Andrés y Kampur, que estemos unidos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. No son autoridad del pueblo, no son autoridad, son los matones. Yo creo que Guatemala se va a volver, como dijo el hermano, como fue en el 32. Dijimos a Dios que no vengas a él. Zapa siempre... Camisa blanca. El que es creyente de Américo, por el que es que apoyan, va a mí y hace su trabajo. Y a los otros. Entonces, eso es lo único, compañeros. Muchas gracias con este pensajo que le mando yo a hacer dos ministros. A mí no me amigieron contra el ministro Dios, porque ya voy a dejar muchas cosas aquí en mi pueblo, y no hay problema. Ya me dejaron un día, ya me dejaron un día, ya me estoy agilando con la tasa ya. Muchas gracias. Un aplauso para el presidente, por favor. La abuelita, ¿verdad? Bueno, ahorita va a hablar la abuela, va a hablar en idioma carchiquel. Agradece a las personas que han estado con ella, solidarizándose. Es mucho dolor lo que ella siente. Ella era como abuela y madre para Eldin. La policía no es grata en San Andrés y Zapa. Bueno, ahí están las palabras de la abuelita de Eldin Leonel Job Sheen. Y ahora viene la traducción. Gracias por todo el apoyo incondicional que le dieron a mis nietos. Pues en este momento yo me encuentro enterrando el cuerpo de mi nieto, pues para mí no es mi nieto, es mi hijo. Lastimosamente las autoridades fueron los culpables de la desaparición y la muerte de mi nieto. Yo solo pido que se haga justicia, que en su momento para nosotros todos son culpables y para el pueblo todos son culpables. Aquí nadie es testigo, nadie es que hizo esto. Aquí todos son culpables los que estuvieron involucrados en la desaparición y la muerte de mi hijo. Somos tres nietos y una nieta. Lastimosamente quedamos dos nietos y una nieta. Gracias. 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 La gente está en la vida de Israel y en la vida de Israel y en la vida de Israel y en la vida de Israel. ¿Qué es eso trago ya? Muchas gracias por lo vivido y pudimos escuchar que continúa relatando la abuela de Eldin, Leonel Chokshi. Gracias por ver el video. En estos momentos pues yo me encuentro en que mi hijo se encuentra aquí en este lugar, lastimosamente está fallecido. Le agradezco a la Policía Nacional Civil, los culpables de haber darle muerte a mi hijo. Ellos son los culpables de que en estos momentos mi familia, mis hijos, mis nietos se encuentren en un gran dolor. Yo solo espero de que un día pues ellos tengan el mismo dolor que yo estoy sintiendo como madre. Yo me voy a regresar a mi pueblo sin mi hijo. Es un gran dolor para mí, pero yo sé que un día Dios me va a dar esas fuerzas para seguir adelante. Gracias pueblo de San Andrés y Zapa por el apoyo incondicional que le dieron a Eldin, Leonel Chokshi hasta el día de hoy. En el momento que él fue desaparecido, hasta el día de hoy, sábado, el día de su entierro, les agradezco bastante por todo el apoyo. Toda la compañía que le brindaron a mis nietos, espero que también el pueblo de Ecapulco me espere con esas ganas de apoyarme porque yo ya me encuentro sin mi hijo. Yo nunca me imaginé llegar sin mi hijo, me vine con esas ganas, esa felicidad de visitar a mis otros nietos, lastimosamente me regresaré sola, espero el apoyo de mi pueblo, de mi familia. Esas fueron las palabras de mi abuelo en su idioma materno, ya que ella se expresa en este dialecto. Nosotros, de mi persona, pues yo le estoy traduciendo las pocas palabras que yo puedo traducir. De verdad, muchísimas gracias que no tenemos, como lo vuelvo a repetir, no tenemos forma ni palabras ni cómo pagarles. Todo este apoyo intondicional, amigos, familias, conocidos, autoridades, pero también agradecerles, recargar lo que dijo don Carlos, cuerpo de bomberos voluntarios, bomberos municipales, grupo de rescatistas del grupo BALAM. Gracias, gracias, nuestras infinitas gracias a cada uno de ustedes en estos momentos que procedemos a guardar el cuerpo de mi hermano. Yo solo quiero pedirles que le brinden un aplauso por todo ese cariño de que cada persona que lo conoció supe cómo es. Gracias. 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 Amén. Gracias. Yo solo quisiera pedirles, por favor, vecinos, que me pudieran dar este espacio para poder mover la caja y poder presentar mi cuerpo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Ya está el último, ¿no? Bueno, ahí está el panteón donde va a ser depositado el cuerpo de Eldin Lionel Chopsi. Es el primero de la línea de arriba para abajo. ¡Vamos, vamos! ¡Maso primero! ¡Toma la cabeza! ¡Pona la cabeza! ¡Ponete! 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 ¿Pero qué va primero? ¿La cabeza? ¿La cabeza va a qué? Ah, cabrón. ¡Cállate! ¡Las escaleras debajo, Almeida! ¡Bajo, jo! ¡Las escaleras debajo! ¡Las escaleras debajo! Lazo, lazo. ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!